Nicaragua se convirtió en un país hostil para ejercer la libertad religiosa, según lo denunció el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado. En algunos casos sofocan la libertad de religión o de creencias de las personas para aprovechar las oportunidades con fines políticos. Razón por la que Estados Unidos incluyó a Nicaragua en una lista de naciones que violan sistemáticamente la libertad religiosa, junto a Cuba, China, Rusia, Corea del Norte y otros países. Aunque el gobierno de Nicaragua no se ha referido a esta denuncia, el mandatario Daniel Ortega ha expresado que la Iglesia Católica es una dictadura que ha intentado derrocarlo. Hubo una institución como la Iglesia Católica utilizando a sus obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de Estado. Centros que para Ortega son subversivos, son peligrosos, porque son nodos que pueden provocar la desestabilización simbólica del régimen. La socióloga Laura Fuentes atribuye la postura de Ortega contra el clero a las denuncias de la Iglesia Católica sobre la situación política, social y de derechos humanos que vive Nicaragua. Finalmente, pues parte de la labor de Iglesias Cristianas, Iglesia Católica, se supone que tiene que ver con la denuncia de atrocidades contra los derechos humanos, contra la dignidad, la integridad de las personas. En Nicaragua hay 10 religiosos bajo arresto, entre ellos el Obispo Rolando Álvarez, miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.